Hola, continuamos con el curso de Diseño y Planificación de la Comunicación Política en las Campañas Electorales. En esta ocasión nos vamos a adentrar en el módulo 4, en el estudio aplicado del comportamiento electoral. Bien, en este módulo vamos a exponer de manera sucinta, de manera resumida, las principales herramientas y estrategias que se emplean en el ámbito científico, pero también profesional, en el campo de la planificación estratégica de las campañas electorales para el estudio del comportamiento electoral. Y hablaremos también de manera muy escueta de algunos aspectos que son claves en el comportamiento electoral de varios casos. Vamos a centrarnos en el caso de Colombia, en el caso argentino y en el caso de España. Bueno, vamos a comenzar hablando de las principales herramientas y estrategias analíticas que se emplean en el estudio del comportamiento electoral. Lo cierto es que, como decía en el módulo 3, esta es una de las ramas más fructíferas sobre las que más se ha, digamos, debatido teóricamente y aportado desde el punto de vista de la corroboración empírica en el campo de la ciencia política. En este sentido son múltiples, digamos, las ventanas del conocimiento, de la investigación que se han ido abriendo en este ámbito de estudio, como es el comportamiento electoral. Bien, en primer lugar hablaríamos de los estudios o del estudio de resultados electorales. Esto nos permite no solamente observar la evolución de los resultados electorales que se han ido sucediendo entre las diferentes elecciones a lo largo del tiempo, sino también generar indicadores sobre el sistema político, sobre el sistema de partidos. Por ejemplo, ver la competición, la superposición ideológica, es decir, la competición que se produce entre los partidos respecto a los nichos electorales, respecto a los espacios electorales. O ver los niveles de polarización ideológica, o ver, digamos, los niveles de concentración del voto en torno a dos o tres partidos, o la competición, la distancia de voto entre dos o tres partidos. Luego tendríamos los estudios sobre la participación electoral. Esto es muy interesante desde la perspectiva de estudiar las causas, cuáles son los factores que explican la abstención electoral o la participación electoral, si hay elementos relacionados con la desafección política, por ejemplo. Si hay niveles de participación electoral distintos entre diversas elecciones. Esto está relacionado con lo que se denomina las teorías del segundo orden, las elecciones de segundo orden. Los electores le dan más importancia a un tipo de elecciones que a otras. En el caso español, pues, por poner una jerarquía, tendríamos las elecciones nacionales, las autonómicas, las locales y luego vendrían las elecciones europeas. Los niveles de participación son distintos en función del tipo de elección y también, en definitiva, de la arena política en la que estemos trabajando. Otra ventana sería el estudio sobre los factores que inciden en el comportamiento electoral, es decir, lo que estábamos abordando en el módulo 3. Esto se podría hacer desde una perspectiva, digamos, parcial, centrándonos en un bloque, en un grupo de variables, variables sociológicas, variables racionales, variables psicopolíticas, variables coyunturales o, desde una perspectiva, un enfoque más complejo, más holístico, digamos, abordando el fenómeno de estudio, abordando el problema, en definitiva, del voto a partir de diferentes escuelas. Asumiendo ese elemento de convergencia que hablábamos al finalizar el módulo 3. O también estudiar el efecto de las campañas electorales y de la comunicación política sobre el comportamiento electoral. Esto es muy interesante, es decir, ver, digamos, en qué medida la comunicación política, la propaganda política puede persuadir, puede movilizar, puede activar electorados en un momento determinado del tiempo. Y esto es simplemente, digamos, un ejemplo de las ventanas, insisto, del estudio del comportamiento electoral que el investigador, el analista, puede ir abriendo. Esto también resulta, evidentemente, muy útil en el campo de la planificación estratégica de las campañas electorales. El consultor político, digamos, tiene que tener no solamente las competencias, sino, sobre todo, cuando va a entrar en un contexto, en una elección determinada, pues, bueno, digamos, hacer una inmersión en los estudios del comportamiento en ese ámbito concreto. Bien, ¿cuáles son las principales fuentes de datos con las que contamos, desde la perspectiva tanto de la investigación como de la consultoría? Bueno, en primer lugar, tenemos los resultados electorales. Digamos, esta es la primera fuente de información, la más evidente, los niveles de participación, la evolución del voto, cómo ha quedado nuestro partido, el que estamos asesorando en la campaña, en las elecciones anteriores, cuál ha sido la tendencia electoral en esa circunstancia, en ese ámbito de competición. Luego tendríamos estadísticas oficiales, que, como se ha explicado en los primeros módulos, es fundamental para hacerse un marco de composición sobre el contexto en el que estamos trabajando. También, bajo la perspectiva de las teorías racionales, porque hay elementos del contexto que, como ustedes saben, influyen sobre el comportamiento, como pueden ser los datos macroeconómicos. Bueno, entonces, en este sentido, podemos recurrir a censos, a explotaciones sectoriales, por ejemplo, en el ámbito de la violencia o de la seguridad ciudadana, o en el ámbito de la educación, los datos de alfabetización, por ejemplo, o los datos de inmigración, por ejemplo, este está siendo un móvil de voto a un partido político concreto en España, la inmigración. Bueno, pues, tener estos datos resulta de interés para poder comprender el voto en ese ámbito de estudio concreto. Luego tendríamos las encuestas. Esta es la principal herramienta para el consultor político, pero también para el investigador, digamos, científico, en el ámbito de las campañas, perdón, del comportamiento electoral. Y las encuestas pueden ser, desde la perspectiva longitudinal, los barómetros, es decir, entrevistamos a distintas personas a lo largo del tiempo para ver cómo evolucionan las opiniones y actitudes, digamos, para generar marcos longitudinales, tendencias, de voto, pero también sobre diferentes cuestiones, problemáticas sociales, etc. También la valoración de los líderes y los estudios preelectorales, marcos de referencia, estudios de referencia y estudios postelectorales. Hay una estrategia de investigación que son los estudios panel, es decir, preguntamos a las mismas personas en diferentes momentos del tiempo y nos permite ver qué es lo que ha ocurrido a la mitad. Un estudio preelectoral antes de la elección, un estudio postelectoral después de la elección, y vemos qué es lo que ha ocurrido en la mitad, entre esas dos fotografías. Luego tendríamos los estudios cualitativos. Yo siempre digo que los estudios cuantitativos, si pensamos en un ICB, en un iceberg, sería lo que veía el vigía. Esto nos permite describir qué es lo que ocurre en la realidad. Pero para poder comprender, para poder indagar en los discursos latentes en esa sociedad, es necesario un abordaje cualitativo. Entonces, para poder dar explicaciones, digamos, al comportamiento electoral, por qué los electores se comportan de una determinada manera o de otra, es decir, poder, digamos, introducirnos dentro de su cerebro, de esos procesos mentales que se han activado, de esos discursos que hay en la sociedad, es necesario un abordaje cualitativo. Y estas estrategias pueden usarse de manera individual. Hay estudios que lo abordan desde una perspectiva, digamos, de una sola técnica, o desde una sola fuente de datos, mejor dicho, o desde una forma combinada. Luego tendríamos diferentes tipos de datos. Pueden ser datos individuales, como los que me hacen de las encuestas, conglomerados de datos individuales, por ejemplo, datos a nivel municipal, datos agregados, como puedan ser estadísticas, por ejemplo, de violencia o de alfabetización, que hemos estado comentando antes, o una combinación de datos individuales y de datos agregados, lo que se denominan estrategias multinivel. Sobre las técnicas de análisis de datos para el estudio del comportamiento electoral, bueno, pues podemos centrarnos en una variable, análisis univariado, podemos ver la interrelación entre dos variables, por ejemplo, ver cómo se comporta la ideología entre el género, ver si las mujeres son más de izquierdas o más de derechas que los hombres, o ver la valoración de los líderes en función del género, o de la clase social, o del nivel educativo. Pero en el mundo de la investigación en el comportamiento electoral, simplemente para que ustedes lo conozcan, suele realizarse abordajes multivariables, es decir, teniendo en cuenta, controlando el efecto de diferentes variables de control, o otras variables intervinientes, antecedentes, etc. Y en este sentido existen multitud de estrategias de técnicas estadísticas, aquí simplemente les traigo algunas, árboles de clasificación, análisis discriminante, sobre todo para la generación de perfiles de voto, para luego generación de procesos de segmentación discursiva, análisis de regresión, puede ser logística o multinomial, esto nos permite estimar la probabilidad de que una persona acabe, pues por ejemplo, votando en una elección o absteniéndose, o votando a un partido político, frente a la probabilidad de votar a otro partido político. Análisis espaciales del voto, y modelos de ecuaciones estructurales. Las ecuaciones estructurales lo que nos permiten es, no solamente ver la relación entre una serie de variables independientes con el voto, sino también ver las interacciones, las interrelaciones que se producen entre las distintas variables independientes. Bien, y en función de esto, pues volvemos al cuadro, que como hemos explicado en el módulo anterior, el comportamiento electoral es un proceso bastante complejo, cada vez más impredecible, de interacción, de interrelación entre numerosas variables, y las herramientas, las estrategias que acabamos de citar, pues nos permiten acercarnos, digamos, con inteligencia, a comprender dicha complejidad. Bueno, comentaba que uno de los aspectos que despierta interés en el estudio del comportamiento electoral y las campañas electorales es atender a qué efectos genera precisamente la campaña electoral sobre el voto. Les expongo un ejemplo, el de unas elecciones regionales en Murcia, en el sureste español, Bueno, a partir de estudios panel, como hemos comentado anteriormente, pues donde preguntamos al mismo grupo de personas antes del inicio de la campaña electoral, por su intención de voto y después de la elección, por el recuerdo de voto, es decir, que realizaron en la elección, pues podemos hacernos una idea de qué ocurrió en medio, de cuáles fueron los efectos que tuvieron las campañas electorales, la propaganda política, es decir, los cambios y permanencias que se produjeron en el comportamiento electoral entre una fotografía y otra fotografía. Así podemos hablar de procesos de estabilidad, cuando una persona acaba votando por el mismo partido por el que tenía intención inicial de votar, procesos de activación, cuando una persona inicialmente estaba en la abstención o en la indecisión y acaba votando un partido político concreto, en concreto, procesos de conversión, quizás lo más atractivo, pero también lo más difícil, lo más complejo en las campañas electorales, que es que una persona tenía intención de votar a un partido político determinado y acaba votando a otro, ¿no? Un proceso de conversión de voto. O procesos de desactivación, de desmovilización. Una persona tenía intención de votar al partido adversario y hemos conseguido que se desmovilice. Bueno, aquí simplemente ver cómo el efecto principal es el de la estabilidad, el refuerzo de las predisposiciones políticas, pero tenemos un 15,2% del electorado en este caso concreto. Esto es simplemente un ejemplo, pero lo cierto es que estas tendencias se reproducen, al menos en el ámbito nacional español, un 15,2% de electores que han cambiado su voto. Claro, si la campaña electoral es capaz de convertir al 15,2% del electorado, estamos hablando de un éxito, estamos hablando de ganar o perder la elección directamente, ¿verdad? Bueno, aquí simplemente tenemos cómo quedan los efectos en función de los diferentes partidos. Esto lo tienen ustedes en las diapositivas para que lo puedan ver con tranquilidad. Y bueno, esto es simplemente, digamos, otra forma de representar los procesos de transferencia. En este caso, entre dos elecciones generales que se produjeron en el año 2019 en España y se ven perfectamente los flujos de voto de una elección a otra, ¿no? De cómo se movilizó y cómo fluctuó el voto. Bueno, bien, y vamos a abordar también en este módulo 4 de manera muy sucinta, de manera, digamos, casi como disparador o como elemento de referencia, ¿cuáles son algunos de los principales ejes que hay que tener en cuenta para la comprensión del voto en una serie de casos? Bueno, comenzando por el caso, digamos, del comportamiento electoral argentino, pues hay una serie de rasgos distintivos que uno siempre tiene que tener en cuenta al estudiar un ámbito de estudio. En este caso, variables institucionales que afectan, o variables históricas que afectan a esa comprensión del comportamiento en este caso. Bueno, el caso argentina, como ustedes saben, es un régimen presidencialista, hay una debilidad creciente de los partidos políticos, no hay una institucionalización clara del sistema de partidos, es, digamos, un sistema de competición de suma cero. Hay un efecto arrastre entre elecciones simultáneas y el voto es obligatorio entre, si no recuerdo mal, entre los 18 y los 70 años. Bueno, Argentina, como ustedes saben, ha tenido, digamos, un, pues, lo definiría como un eje propio que ha articulado la competición política como consecuencia de un proceso histórico que ha influido sobre la cultura política. Una suerte, digamos, de clivaje o fractura social como es el peronismo versus no peronismo. Este eje ha funcionado como paraguas de otros elementos, como la ideología, como la edad, también como la clase social, digamos, me refiero a la edad entendida como efecto generacional y se mezclan, por tanto, efectos o aspectos psicopolíticos con aspectos estructurales bajo el mismo paraguas. Tradicionalmente, podríamos decir que aquellos electores identificados con el movimiento peronista a raíz de su origen social, de su orientación ideológica o de su pertenencia a la clase obrera, pues han tenido una mayor probabilidad de voto al, en este caso, al partido justicialista. Es verdad que desde el menemismo se modula este impacto porque permite, digamos, de alguna forma, al otro bloque expandirse, ampliar sus fronteras electorales, pero sigue siendo un elemento consustancial en el escenario de competición política en Argentina. Por otro lado, aspectos contextuales como el liderazgo y especialmente las teorías racionales están desempeñando un papel creciente en el comportamiento electoral de los argentinos. La evaluación del gobierno, su desempeño, su capacidad en materia económica están ganando influencia. Aspectos racionales y aspectos relacionados con el liderazgo están ganando influencia frente a los tradicionales, frente al tradicional eje de competición peronismo-antiponismo que, insisto, sigue siendo un eje articulador de la competición política argentina. Bueno, por hablar rápidamente del caso colombiano, algunos racos distintivos, es, como ustedes saben, un régimen presidencialista, un bipartidismo histórico hasta el siglo XXI, el Partido Liberal frente al Partido Conservador, actualmente una no institucionalización, una no cristalización del sistema de partidos, una vida política y social atravesada por conflictos armados, por la violencia, digamos, en los últimos 50 años, en las últimas 5 décadas, un voto voluntario y una alta personalización de la política. Este va a ser el rasgo distintivo del comportamiento electoral en Colombia, la influencia del liderazgo político. Podríamos hablar entonces de un escaso peso de los factores sociológicos, ni el género, ni la edad, ni la educación, ni el nivel educativo, ni la clase social permiten explicar con fuerza el comportamiento electoral en Colombia. Desde la perspectiva ideológica tampoco se, digamos, sí, influye, pero no es un eje, no es un prescriptor fundamental del voto en Colombia. Sí que se ha observado un corrimiento hacia la derecha en los últimos años. Insisto en que no puede comprenderse, no puede estudiarse el comportamiento electoral y esto es básico también para el diseño de campañas electorales, sobre todo relacionado con el liderazgo político, la influencia que tiene la violencia en la cultura política, también en niveles de participación diferencial entre los diferentes territorios. Las evaluaciones racionales, el voto racional tampoco ha tenido un enorme peso en el estudio del comportamiento electoral en Colombia y llegamos a la variable fundamental. Bueno, si no influye todo lo demás, ¿cuál es el factor principal? Bueno, el factor principal del voto es el liderazgo, ¿no? Por encima de la identificación partidista, del acercamiento o de la cercanía ideológica, de aspectos racionales como evaluación de programas o gestión. Estamos hablando de un voto espacial aplicado al líder, de la importancia que tienen algunos atributos relacionados con la fortaleza y el orden, con la credibilidad, con la confianza que genera el líder para, digamos, también, bueno, históricamente para hacer frente a la violencia y actualmente sigue teniendo un peso muy relevante en el estudio del comportamiento electoral. Bueno, algunas pinceladas del comportamiento electoral en España, algunos rasgos distintivos, ustedes saben, una monarquía parlamentaria. Aquí habíamos tenido un bipartidismo imperfecto hasta el 2015 donde fruto, digamos, de la desafección política se genera en torno a dos cuestiones. Primero, la incapacidad de los partidos tradicionales para resolver los problemas asociados a la crisis económica que surge en el año 2007 y que con virulencia, digamos, afecta, especialmente en los años 10, en los años 2010 y 2011 y el elemento de la corrupción, la emergencia de casos de corrupción asociada a los dos grandes partidos, al Partido Popular y al Partido Socialista. Desde entonces hemos tenido un pluralismo polarizado, una fragmentación del sistema de partidos, primero por la izquierda con el caso de Podemos, posteriormente con el centro con el caso de Ciudadanos y finalmente por la derecha con el caso de Podemos. de Vox. Sistema electoral proporcional con correcciones mayoritarias, la circuncrición en la provincia y esto es importante de cara al diseño de campañas electorales, como ustedes se pueden imaginar, un sistema, una definición político-territorial multinivel y un voto voluntario. Bueno, por resumir algunas cuestiones que la evidencia empírica ha ido dando en el caso español, tenemos un peso relativo de factores estructurales, la edad, el género, la clase social no son grandes precitores del voto en el caso español, están muy asociados, por ejemplo, no podemos hablar de que el partido socialista tiene una bolsa de voto de clase o de personas de mayor edad que el partido popular, no es así, sí que hay una brecha evidentemente entre partidos jóvenes y partidos nuevos relacionado con la edad, pero sí que hay dos factores estructurales como es el clima religioso que sí está más asociado a partidos conservadores o el voto de origen que digamos es un articulador claro de voto sobre todo para los partidos de ámbito no estatal. Luego tenemos la variable ideología y recuerdo de voto, estos continúan siendo los mejores predictores del voto, la ideología es un predictor fundamental, también la identificación partidista ha sido un prescriptor de voto importante, las explicaciones racionales realmente no han demostrado tener una gran capacidad explicativa del voto, de hecho algunas hipótesis como la hipótesis de la responsabilidad de Key asociada al voto económico se ha comportado de manera distinta en el caso español, el premio en situaciones de bonanza ha sido mayor que el castigo en situaciones de crisis tenemos un efecto creciente del liderazgo político y luego tenemos otros aspectos contextuales que sí influyen en el comportamiento electoral como pueda ser por ejemplo la crisis territorial con el caso de Cataluña etc. Bien, y finalicemos aquí el módulo 4, espero que haya resultado ilustrativo sobre las diferentes estrategias analíticas que tenemos a nuestra disposición para el estudio del comportamiento electoral con utilidad no solamente desde la perspectiva científica de la investigación digamos más académica sino también aplicado al diseño y planificación de las campañas electorales espero también que digamos este abordaje sucinto de los casos haya resultado revelador haya resultado interesante muchas gracias muchas gracias de las campañas de las campañas